Que alguien se sorprenda de que este sea el fin de ETA, pues sería lo sorprendente, ¿no? Como también sería sorprendente que alguien se sorprendiera a su vez que Podemos comparte este fin con la banda terrorista ETA y con Bildu, que no son más que los voceros de los asesinos de antaño. A mí lo que me parece vergonzoso es lo que está haciendo el antes llamado Partido Socialista Obrero Español, que ya es un partido que no existe, no existe porque no es más que una marioneta en manos de Podemos dirigido por un personaje sin escrúpulos, con ya única finalidad es seguir en la Moncloa el mayor tiempo posible. Y para eso le da igual no pactar con Ciudadanos, porque se lo exige el señor de Podemos y pactar con los herederos de una banda terrorista que ha dejado tras de sí un reguero de 846 asesinados, 3.500 atentados y más de 7.000 víctimas. Yo creo que en estos momentos hay muchos socialistas, yo estoy segura, la gente socialista es gente decente, la gente que votaba el PSOE es gente muy decente y es lo que está diciendo el señor Guerra, les está doliendo. Es lo que dijo la madre de Joseba Pagazartundúa, uno de los asesinados del Partido Socialista, veremos cosas que nos helarán la sangre. Yo quería en este momento simplemente decir que desde el Partido Popular, por supuesto, vamos a presentar mociones en todas las diputaciones, en todos los ayuntamientos, en todos los parlamentos regionales, porque aquí se han traspasado las líneas rojas que separan a un demócrata de un autoritario. Y quería simplemente recordar 10 nombres, 10 nombres que yo creo que están en la memoria ahora mismo de gran parte de la militancia del Partido Socialista, como le está en la mente de todos los demócratas de este país, y son los de Enrique Casas, Germán González, Fernando Mújica, Vicente Gajate, Fernando Buesa, Juan María Jauregui, Froilán El Espe, Juan Priede, Joseba Pagazartundúa e Isaías Carrasco. Son 10 personas que militaban en el Partido Socialista y que fueron asesinados por defender la libertad y la España constitucional que ahora Podemos y Bildu quieren liquidar y que se lo está consintiendo el señor que dirige una cosa llamada Partido Socialista que ya ni es obrero ni es español.